Banregio arranca el año expandiéndose al poniente de Monterrey, abriendo las puertas del segundo punto Banregio, ahora en Vía Cordillera. Es la consolidación de nuestra presencia aquí en la ciudad de Monterrey, donde estamos llevando este modelo de atención a clientes en los sectores preferentes de la ciudad, para acercar todavía más a nuestros clientes y prospectos, que es donde tenemos el número más nutrido de clientes de la institución aquí en la ciudad de Monterrey. Con este nuevo modelo de sucursal, los ya clientes y nuevos clientes podrán disfrutar de la robusta oferta de productos que ofrece Banregio, así como el servicio en créditos hipotecarios. Este es un modelo de asesoría financiera a clientes y prospectos de la institución, es un modelo de atención innovador, donde no hay cajeros de ventanilla, pero sí tenemos un servicio de cajero automático inteligente, y cuando llegan los clientes o prospectos a un punto como este, nos conectamos vía videollamada con concierges especializados para asesorar de manera muy eficiente a los clientes y prospectos que se acercan aquí a esta oficina. Con esto, el grupo financiero reafirma su compromiso de estar más cerca de sus clientes y planea al menos cinco puntos Banregio adicionales en los próximos dos años en otras zonas del área metropolitana de Monterrey. El banco sigue en un plan creciente, en un plan de expansión muy interesante. La próxima semana estaremos abriendo un nuevo punto Banregio en la zona sur de la ciudad y seguiremos así creciendo tanto en Monterrey como a nivel nacional. Tenemos previsto para este 2024 que podamos crecer hasta 20 sucursales adicionales para extender ya una gran red comercial de poco más de 210 sucursales a nivel nacional. En este punto Banregio, los clientes tendrán acceso a los cinco elementos claves TV Room, mesa digital, área de operación, sala concierge y cajero automático. Es así como Banregio se sigue consolidando por promover el lado humano y atención personalizada que caracteriza al grupo financiero.